Amigos de travesías Jorge y Milo Bueno, les comento que me encuentro en el desierto de Atacama Y son las 9 de la noche Llegué hasta un pueblo, salí esta mañana de Antofagasta Y llegué hasta el pueblito, un pueblo que se llama San Pedro de Atacama El pueblo es muy costoso Un camping, el más barato costaba 5 mil pesos chilenos Que son más o menos 20 mil pesos colombianos 20 mil pesos para un camping Bueno, igual, no tengo sino como 12 mil pesos chilenos en estos momentos No tengo forma de pagar un camping Entonces, me metí hacia el fondo del pueblo Y me salía y salía del pueblo Y llegué a una cascada seca Esto es desierto Y ahora me busqué donde voy a armar mi carpeta Pues estoy en pleno desierto Se escucha la carretera al fondo Por ahí a unos... Por ahí a unos 7 kilómetros Ahí está la carretera Y yo estoy en pleno desierto Había unos... Como unas matí... Como unos árboles Porque pues San Pedro de Atacama es como un oasis pequeño Es un sector muy seco acá Un hueco en el piso Porque ventiaba muy fuerte Por lo que miro aquí al lado Ferme la carpa Menos mal aquí a... Aquí en Chile a tarde... A 8 y media Ahorita que estamos en verano A 8 y media de la noche Apenas... Todavía está de día Apenas está cayendo el sol En este momento ya está oscuro Estoy totalmente solo Es extraño No sé No me siento asustado Es realmente estar solo Estar totalmente solo Una furgata En cuanto... Una cosa que venga un... Un animal o algo así Pero... Aquí no hay nada Venteaba muy fuerte así Así ya ahorita me ahorro Tengo aquí algo de comida Como frutas, pan Coca-Cola Pero no tengo... No traje agua Tengo muy poquita agua La voy a guardar Para hacer café La voy a guardar más bien y... Ah, tengo leche Ah, tengo leche Tengo leche de chocolatada Muchas gracias A nuestro amigo Miguel De... De Antofagasta Chile Muchísimas gracias La verdad que sí Bueno... Voy a hacer... Voy a hacer un corto en este video Y nos quedamos viendo Para la parte 2 Nos vemos, chao Aquí...